Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 1-1-A, llanera. Buenas noches. Bienvenidos a Juego de Dos, equipo y afición, a la sección de los veteranos en esta jornada 13 en la que el Real Oviedo volvió a conseguir una victoria en casa. A ver si somos capaces de hacer del Tartier un fortín y seguir en esta línea la progresión ascendente que llevamos. Hoy, una semana más, tenemos con nosotros a un compañero de la asociación, a Toño Balán. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos como siempre comentando alguna cocina de la asociación. Este fin de semana en el partido del Real Oviedo tuvimos la presencia en el palco de los veteranos de la cocina económica, de las personas de la cocina económica que habitualmente nos acompañan, a los que ayudamos en su coacer diario. Tenemos alguna imagen, no sé si Carmen nos la puede poner. Esa es la imagen de la entrega. Es un pequeño homenaje que se le hizo en el palco a Sor Fernanda, que es la ex directora. Le acompaña el párroco de la cocina económica y también del Real Oviedo, Santiago, y uno de los actuales cocineros, Florentino. Y hay un pequeño homenaje que en el agradecimiento a lo que hacen por toda la gente que lo necesita aquí en Oviedo. Aparte de esto, queríamos hacer también alusión a un resultado de la cantera, porque yo estuve presente en el partido y es eso, la victoria del Alevín contra el Sporting por tres goles a uno, y sobre todo reflejar esto, lo que es el sentimiento azul que nace desde muy pequeño, que lo tienes para toda la vida y esta es una celebración de uno de los goles. Aquí es Agudín, que hizo un muy buen partido, igual que todo el equipo, y lo celebra besando el escudo, de lo que nos alegramos. Es el sentimiento que tenemos todos y nos encanta verlo como nace desde tan pequeño. Dicho esto, vamos a hablar un poquitín de Balán. Balán es un amigo también nuestro, personalmente mío, yo soy de Trubia, él también fuimos vecinos durante varios años, inició su etapa en el Real Juvencia de Trubia, luego pasó a la Europa de Nava, donde en un año en tercera edición fue máximo goleador, ¿no, Toño? Sí, la verdad es que coincide que yo tiraba los penaltis y hubo un año que metí 11 penaltis. Entonces, bueno, empateé con otro compañero en goles. Y alguna falta tengo tirado, sí, también, sí, bueno, pero Crispi no era tan atrevido como cuando me tiraba faltas. En otros equipos sí que las tiraba, tiré alguna de... Bueno, pues ahí ya eso, Toño era un adelantado a su tiempo, de los que jugaba con el pie, tenía mucha calidad con los pies. Ahí lo vemos en, primero vimos una foto en tu etapa del Real Oviedo, con la camiseta de Meiva típica y la publicidad de Fiat. Aquí te vemos con Jorge de Alessandro, ¿no? Sí, sí, eso es en el Salamanca, en el estadio del Mántico. Fue un partido que, lógicamente, estaba de reserva y le pedí hacer una foto, porque, bueno, de aquella de Alessandro, pues era como una figura, ¿no? Y, de hecho, bueno, sí que marcó una época aquí en España porque era grandote, era un portero así típico grande y buen portero. Y, bueno, pues muy amablemente hizo una foto conmigo, que a mí me hizo bastante ilusión porque, bueno, él era famoso. Yo todavía no, bueno, todavía ni lo fui nunca mucho, pero, bueno, es que yo pretendía eso, pues hacer una foto con un figura, ¿no? Pues seguro que si la ve de Alessandro, ahora la guarda, la foto. Dice, hostia, una foto con Balán, seguro que le presta a Alessandro. Hombre, le sorprendería, ¿no? Le sorprendería ver una foto, supongo, por verse tan joven y tan musculoso, ¿no? O sea, que se ve que está muy cachas el tipo. Y, de hecho, siempre me gustó a mí el pantalón ese típico que llevaba él así ajustadito. Siempre lo gasté yo muchos años precisamente porque me gustaba ese tipo de pantalón. Sí, tenemos una foto de partido amistoso que jugamos, donde ahí estaba la plantilla. Bueno, había gente que tuvo aquí unos añinos. Y, bueno, yo creo que esto, no sé si fue en la ferrota o por ahí, en esa zona. Jugamos un partidillo ahí amistoso. También tenemos gente de la casa como Toño Velázquez y... Sí, Quique y Castro y... Sí. Cárdeno, Braojos... Sí, ahí está Prados, Leonardi, el argentino, Pantoja, Ondina. Está Braojos, está Cárdeno y Rivas, el gallego. Y luego, sí, Velázquez, Quique, Marígil y Castro. Así que, bueno, había de todo. Y ahí tienes uno de los equipos. Los equipos en los que el año del ascenso del Mosconia, que ya el otro día tuvimos a José Arias con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue un año en el que disfrutamos del fútbol. También chupó cámara yo y un poco. Sí, esa plantilla, la verdad es que dio un rendimiento enorme porque había muy buen ambiente. Había una mezcla de gente de trenilla con chavales que venís ahí pegando fuerte y le hicimos un campañón. La verdad es que, bueno, de hecho, haber conseguido un ascenso de segunda B es algo muy difícil y esa plantilla lo consiguió. Y, bueno, fue una sorpresa. Y encima, bueno, fue una sorpresa y creo que fue negativo para el club porque se metió en una categoría donde le suponía un gasto enorme que no se podía soportar porque el pueblo tiene unos límites, lógicamente, y no eran estar en segunda B. Pero, bueno, todos disfrutamos mucho de aquel año porque la verdad es que fue una sorpresa y muy agradable. Y a partir de aquí, Toño, pues eso, jugó en varios equipos de Asturias, acabó, cerró el círculo otra vez en el Juvencia, ¿no? Retirándose como futbolista en el Juvencia, del que ahora es presidente, ¿no? Que tenemos que alabar que desde 2013, cuando parecía ahí, tenemos una imagen del campo de Quintana. Sí, sí, la verdad es que ahora me ocupo bastante yo también del campo y la verdad es que pretendemos que tenga buena imagen y que tenga buen césped y, bueno, pues estamos haciendo las cositas un poco, tratando de hacer las cosas mejor y que el club vaya creciendo y que vaya creciendo desde adentro, ¿no? Porque nosotros, el pueblo también tiene unos límites que somos conscientes de ellos y, bueno, pues tenemos ocho equipos, años de nueve y no es poco patrubia porque los chavales son los que hay y no tenemos que andar buscando gente casi para completar las plantillas, constantemente tocando timbres, ¿no? Por las casas porque, porque no, muchas veces las plantillas nos cuesta muchísimo trabajo cerrarlas, pero bueno, sí que estamos muy a gusto, llevamos doce años ahí esta actual directiva y con, con Iti a la cabeza también, hay un hombre de Trubia y un hombre de, de fútbol de toda la vida y, pues, él, vamos, vive casi en el campo y... Ya te lo dije alguna vez, yo como soy de Trubia, como viví hasta que me casé al lado del campo de fútbol, te agradezco a ti y a todos los que sois, forméis parte de la directiva, que hayáis mantenido vivo al Real Juvencia en los peores años y que ahora lo lleguéis hasta el centenario, recordamos que el Juvencia es el club decano del fútbol en Oviedo, el más longevo, tiene, cumplió 100 años este, este mismo año, ya Balan estuvo con nosotros presentándonos algún acto de, de, del centenario y por eso quiero también darte las gracias por eso, Toño, a ti y a toda la gente que tienes contigo en la Junta Directiva. Bueno, pues nada, aquí reflejo yo también las gracias a vosotros por acordarnos en esta situación de la Juvencia y, y sí es cierto que, bueno, la Juvencia tiene buena salud ahora mismo, es un club que tiene necesidades, lógicamente, de instalaciones, porque sí que estamos pendientes de que el Ayuntamiento del paso de hacernos unas instalaciones para que el club pueda dar otro paso mayor y nos alegra muchísimo de que tenga salud y que siga vivo y, y si Patrobia significa mucho que el club exista y ahí estamos, ¿no?, tirando de él y esperemos que venga gente que tire también después de nosotros. Bueno, y de aquí comentar un poquitín que yo siempre con la gente que, 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 que me acompaña, ¿no?, siempre hablamos de que lo más guapo del fútbol es jugarlo, eh, en tu época de futbolista, Toño, pues, eh, ¿la disfrutaste? ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Alguna cosa? Yo, bueno, yo me recuerdo que no sé si al final Carlos Muñoz te llegó a dar las gracias por aquel gol que, que te metió, ¿no?, que siempre me dijiste, eh, Carlos fichó por el Oviedo porque, bueno, porque yo le, le he hecho una mano, ¿no?, como... Sí, es que yo, yo debuté con el Oviedo en el mini-study, eh, un Barcelona Atlético-Real Oviedo, eh, esto en el año, en el año 83, entonces... No, 83, no, 84, 84-85 fue la temporada, y yo debuté en el mini-study y Carlos me metió dos goles aquel partido, entonces yo no estuve, no estuve bien, porque además estaba muy nervioso, muy nervioso, lógicamente, y no estuve bien, pero luego resulta que, claro, Carlos nos vino al Oviedo y resultó ser lo que fue Carlos, ¿no?, que fue un crack en el Oviedo, entonces, sí, siempre le digo que nunca me lo agradeció, ¿no?, nunca tuvo el detalle de decirme gracias, Balán, porque gracias a ti me fui a Oviedo y fui un figura, ¿no?, y bueno, ya demostró en aquel partido que, porque Carlos nos tiene una historia también detrás, que el pobre empezó jugando muy abajo, muy abajo, y de repente se subió a lo más alto del fútbol, ¿no?, y, joder, allí fue precisamente donde, por lo visto, él empezó a coger ya dirección arriba, ¿no?, y luego, bueno, luego se vino al Oviedo con Romero, ¿no?, que fue entrenador del Barcelona Atlético, era entrenador y lo trajo para el Oviedo, y bueno, pues ya, Carlos, ¿qué vamos a decir de Carlos?, que fue, yo estoy orgulloso de que Carlos me haya metido un par de goles, porque por lo menos que te los meta Carlos no duelen tanto, ¿no? Y como anécdota, ¿quieres contarnos alguna cosa?, ¿algo que se pueda contar?, ¿no?, Anécdota, que se pueda contar, puedo contar una que, bueno, no sé si es anécdota o es un detalle que yo, en una huelga también de, que el otro día escuchaba a Simón contar una huelga del fútbol, nosotros con una huelga del fútbol también fuimos a jugar a Mallorca, y efectivamente nos sacaron el equipo titular, no secundaron la huelga y nos sacaron el equipo titular, y nos pusimos ganando 1-0 del primer tiempo, y yo le paré un penalti a Custudi, que fue, bueno, el internacional romano o tal, ¿no?, o checo o algo de esto, y yo le paré un penalti a él, entonces un espectador me mandó por Rubiera, creo que había sido, 500 euros de propina por la actuación, o sea que yo fui el único que cobró prima aquel día. Pese a haber perdido, ¿no?, pero... Pese a haber perdido. Sí, sí, bueno, Antonio era uno, yo para mí es un referente en la portería, fue siempre un gran portero, cada uno el fútbol nos dio hasta donde nos dio, por una circunstancia u otra, pero Antonio tenía unas condiciones magníficas para la portería, ya os digo, podría ser un portero moderno porque manejaba muy bien los pies, y bueno, tengo muy buen recuerdo como compañero y como persona, no solo como futbolista, ¿no? Bueno, Toño, ahora vamos a avanzar un poco a hablar de lo que es el Real Oviedo, qué te parece la plantilla de este año, qué te parece sobre todo los porteros, ¿no?, que es un poquitín donde la llegada de Leo Román a la titularidad, con Quentin Brate como suplente, cómo ves a los porteros. Sí, pues eso da una imagen, en la portería concretamente eso da la imagen de que Leo es un gran portero, porque el otro también tiene detrás currículo, y sin embargo a este la ha enganchado y no la suelta, y es que además, es que nadie duda ahora mismo, el portero no crea ninguna duda ahora mismo, o sea, estamos viendo que el chaval es seguro, actúa bien, el equipo está encajando perfectamente, y vamos, se ven sobre todo las actuaciones que tiene, que tiene pocas, pero puntuales y acertadas, ¿no? Entonces, me gusta mucho el portero actualmente del Oviedo, creo que es un valor que suma muchísimo ahora mismo, porque está transmitiendo seguridad y está transmitiendo confianza, que claro, lógicamente con la defensa que tiene el Oviedo, todo ello suma un muro bastante infranqueable ahí, porque con Costas, con Calvo, con Bretones, con Luengo, defensivamente Rodri Taring que está lesionado, es que estamos hablando de gente que, además que están apareciendo domingo tras domingo, y haciéndolo bien domingo tras domingo, que eso da, vamos, es un muro que se está solidificado ahí, que es muy difícil de entrar, y bueno, el portero yo creo que ahora mismo no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, y eso es bueno, que no haya ninguna duda de que el portero es bueno. Defensivamente el equipo es muy, muy solvente, muy eficaz en nuestra área, somos el segundo equipo menos goleado, con solo siete goles encajados en las trece jornadas, solo nos supera al líder el ganés, y el resto de equipos todos tienen más de diez encajados, ¿no? Es una, bueno, yo creo que es una forma de crecer, aquí si decimos todas las semanas que también se le agradece el trabajo a Álvaro, porque es una forma consolidada de defensiva, no solo de la línea de cuatro y el portero, sino del bloque como bloque, como equipo, ¿no? Con las ayudas de los medios, empezando ya por el punta, ¿no? A defender, ¿no? Bueno, Toño, el partido contra Alcorcón fue un equipo que vino a plantear un partido poco defensivo, con un bloque bajo en la mayoría del partido, hasta que se vio por detrás e intentó adelantar un poco líneas y subir un poco la presión, sobre todo cuando sacaba Leo Román a balón parado, pero bueno, no nos generó grandes ocasiones y nosotros tuvimos el dominio, quizás no con esa superioridad o esa posesión más igualada, ¿no? En algún medio sale hasta incluso a favor del Alcorcón, yo en mis datos sale 53-47, pero un partido en el que nos costó, ¿no? Sí, en alguna información por ahí sale la posesión un poco más en el Alcorcón y tal. Bueno, rebundando en lo que Cervera nos dejó, efectivamente, yo quiero decir que era lo aprovechable de Cervera, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos todos lo que es ofensivamente, que no apostaba mucho por ser un equipo ofensivo. Entonces, bueno, efectivamente esa faceta defensiva funciona perfectamente. En cuanto al partido del otro día, sí es cierto que el Alcorcón, lógicamente, se encontró con un Oviedo enrachado, entonces, bueno, vienen con el freno a mano chao, vienen con un equipo con temores, vienen con un equipo un poco azorratado, lógicamente con un planteamiento, digamos, de salir a la contra, y, bueno, el Oviedo intentó la línea que viene últimamente con Luis, que es construir, y lo intentó. ¿Qué pasa? Que yo creo que el Oviedo perdió el balón en algunas ocasiones, perdió el balón en la primera parte menos, pero en la segunda creo que perdió el balón mucho tiempo. Pero, bueno, aún con estar bastante equilibrado la posesión y tal, no le crearon tanto peligro, y sí que consiguió marcar y consiguió que aparezcan los nombres estos que traen cartel de buenos jugadores, aparecen ahí, que si Gol, que si Pase, que si Colombato, que si Camarasa, que si... O sea, están apareciendo esos buenos jugadores que se entendían que eran buenos, y me agrada mucho también la presencia de Cazorla, ¿no? Cazorla creo que, aparte de la calidad o lo que pueda aportar, su presencia, yo creo que al equipo le da tranquilidad, es como un eje, es como si fuera la pastilla de la calma, ¿no? Yo creo que el resultado, aparte de reforzar el trabajo del equipo, da confianza a todo el mundo, y no solo eso, infunde también respeto al rival, ¿no? Porque recordemos que el Alcorcón, bueno, puede sonar como un recién ascendido, pero venía de ganar 0-2 en campo del Zaragoza y 0-2 también en Valladolid, ¿no? Es un rival que, al tener en cuenta fuera de casa, que planteó un buen partido, con una flecha como Adai en banda izquierda, que nos generó bastante, bueno, por lo menos incomodidad, pero que realmente, como ocasiones de gol, no nos generaron ninguna realmente peligrosa, ¿no? Nosotros tuvimos varias ocasiones en la primera parte, cuatro llegadas que no llegamos a definir bien, quizás yo eche de menos, pues, con tanta posesión, con Santi Cazorla viniendo bajo cerca de Calvo para ayudarle en la construcción, teníamos superioridad en el inicio de, en la base de la jugada, ¿no? Superioridad numérica y con calidad, al tener a Cazorla o Colombato cerca del inicio del juego, pero luego había mucha gente delante de balón, pero dando la cara al balón y viniendo todos al pie, intentando jugar el pase corto, pero ninguno atacando el espacio, atacando la profundidad, que aunque no hubiese mucho espacio, tú sabes que en el fútbol, de los 90 minutos de partido, 88 está sin el balón, un jugador, de los dos que lo tiene, es, bueno, puede ser diferenciar, pero el resto, quizás ese tirar cortes a la espalda, aunque no sea para recibir, simplemente para generar un espacio para el compañero, quizás eso nos faltó, ¿no? Un poco estático la gente por delante del poseedor de balón, ¿no? Sí, yo creo que, efectivamente, el Alcorcón, el Alcorcón tenía un planteamiento de dejar espacios donde él quería, donde, me imagino que el entrenador planteó dejar espacios o dejar el balón, jugarlo donde él consideraba que no le iban a crear peligro y que el Oviedo entrase por las vías donde lo estaban esperando, ¿no? Pero yo pienso que el planteamiento no era malo, era un planteamiento según figuraban en un 3-1-3-1 o algo de esto, 3-3-6-2-8 y no sé, ponían como cuatro líneas, ¿no? De defensivo y uno ahí que estaba guardado detrás de cada línea y tal, pero se veía como que quería, efectivamente, plantearle al Oviedo, dejarle espacios donde el Oviedo no le iba a crear peligro, pero, sin embargo, ¿qué pasa? Que si los goles, casi puede considerarse que fueron a balón parado, ¿no? Los dos, porque... Pero, claro, efectivamente, el Oviedo ahora con la calidad que el Colombato ha demostrado, que tiene una zurda que las pone donde quiere, más o menos, y luego, claro, cuando aparecen esta gente, porque el segundo gol de cabeza es increíble, con qué trayectoria coge el balón, eso hay que ser matemático para darle esa trayectoria y pienso que, bueno, pues con todas esas aciertos que están acumulando estos buenos jugadores, pues eso suma que llegan las victorias y llegan los goles, aparecen ellos y está todo el mundo encantado. Se nota el buen pie de Colombato, también Santi Cazorla tiene muy buen pie, Colombato lo golpea fuerte, en la base defensiva es un jugador muy importante, lo está demostrando día a día, que el centro del campo que tenemos es, yo creo que el mejor de la categoría, ¿no? Hablamos de jugadores como Seohane, que también se está encontrando, encontró el gol, Camarasa, que salió hoy también encontró el gol, que aportó desde el banquillo, con Santi Cazorla, con Colombato, con Luismi, con Jimmy, que Álex Cardero, ya yo tenemos donde escoger de verdad y por eso hablamos siempre también de que encaja la filosofía de Luis Carrion con el juego, ¿no? Bueno, a partir de aquí esperamos también que nos llegue, por ejemplo, Lucas, Alemao, Paulino, ¿no? Que también pueden aportar, ¿no? Que las bajas, sí, son gente con gol, ¿no? Paulino me encanta, a mí Paulino me pareció, siempre cuando estaba en el Logo Nuñez, yo lo adoraba yo porque lo veía, digo, un chaval desequilibrante, un chaval que puede ser capaz de irse de uno para uno, que generaba, o sea, ese tipo de jugadores, yo me lo estaba enamorado, yo siempre dije, joder, fichan al Paulino este, le decía yo a un grupo que tengo de amigos, este Paulino hay que ficharlo, y acabó viniendo y me alegré muchísimo, y es verdad que, a ver, la dinámica, ¿qué pasa? Que la confianza trae muchas cosas positivas, ¿no? Sobre todo cuando tienes puntos, que sumas puntos y la cosa va tal, hay muy buen ambiente y la gente da un poquitín más y rinden un poco más y todo, parece que todo sale, ¿no? Hay que aprovechar, tienen que tirar de la dinámica y esta dinámica, llevarla para adelante y ser descarado, este Carrión dice que quiere ir a Zaragoza a ganar, y es un buen mensaje, es un buen mensaje porque supongo que lo dirá pensando de verdad en querer ir a ganar. No, es que la propuesta es esa, ¿no? Yo creo que la propuesta del equipo es siempre ser protagonista con el balón, de querer llevar la iniciativa e intentar llegar y ganar, ¿no? Sumar de tres en tres. Primero tenemos este miércoles un partido de Copa en el que posiblemente se hagan rotaciones y se descanso a la gente que más minutos o más carga tiene acumulada. Esperemos también ver a gente que, según el míster, está entrenando muy bien y que también merece una oportunidad. Ojalá que todos puedan participar del encuentro de Copa en Malresa y que nos, por supuesto, que pasemos esa eliminatoria y en Zaragoza es un rival complicado, un campo también de los difíciles, pero donde esperamos, bueno, poder conseguir la victoria, ¿no? Y seguir con esta línea, Toño. Sí, no queda otra. O sea, ahora mismo estamos todos muy ilusionados positivamente porque, lógicamente, ahora se ve la luz, ahora se ve, la gente va al Tartiere y salen contentos. O sea, yo ya conozco un montón de gente que son asiduos al Tartiere y dicen, joder, es que ahora da gusto ir al Tartiere porque por lo menos vas a ver algo, es positivo y crees que va, que va, que puede ganar, crees que puede hacer cosas bonitas y así está pasando. Entonces, el Oviedo se está encontrando con que tenía, estaba bien hecho el equipo en cuanto a calidad, la calidad ahora está saliendo y está saliendo como, como grupo, como grupo y como individualidades y todo eso junto a gloria. O sea, cuando aciertan, cuando hay un rendimiento de equipo bueno e individualmente es bueno, la suma es bastante mayor que si no ocurre. Entonces, bueno, pues nada, aprovecharlo y el Zaragoza es quien sea. No hay enemigo ni grande ni pequeño. El Oviedo tiene que, lógicamente, pensar que es un equipo grande porque lo es y tiene que ganar en cualquier lado. Entonces, bueno, se va a Zaragoza y es difícil, o sea, no vamos a decir que vamos a pasearnos ahora porque no es, no es viable, pero, pero bueno, que seguro que el Zaragoza está preocupado por la visita del Oviedo. Seguro. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Agradecer a Toño Balán su presencia con nosotros que también es de los que se deja liar y viene siempre que se lo pido. Se lo agradezco mucho a él y, bueno, volvemos a contar contigo más adelante. Si puedes, Toño, gracias por todo. Siempre que me llame siempre voy a estar, si es posible, vamos, si no tengo nada urgente. Yo creo que tengo que agradecértelo yo. Nosotros tenemos que estar encantados de venir aquí y de que nos des la oportunidad de dar nuestra opinión y que nos ve la gente en esta situación y la verdad es que nos mantenemos vivos con esto, ¿no? Y me encanta. Gracias a ti y cuando quieras. Pues muy bien, pues gracias de verdad. Gracias a ustedes por su atención. Esperamos verles la próxima semana contando una nueva victoria del Real Oviedo y no se vayan, que el programa continúa. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea ha patrocinado esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 1-1-A, Llanera.